Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Ahora, ahora, ahora. Eh, 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 eh. Dime dónde tú estás, que yo te quiero pa' mí. ¿Cuándo será el día? Nena, que yo te robe un beso. Te juro, quiero besos. No aguanto más. Te voy a enseñar que no soy igual. Otro más del montón, yo soy especial. Te voy a sacar de lo superficial y llevarte a un mundo real. ¿Ey dónde? Ya me cansé de esperar. Vuelve, eh, eh. ¿Y dónde te voy a buscar? 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 ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies. Cuando, 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 eh Y cuando, 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 eh Ahora, 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 eh, 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 eh Tú fuiste un por poco Mamita me tienes un guíao Y me di de cuenta que cuando tú bailas No quieres a nadie a tu lado De ti yo quiero un poco De besos a caramelao Y si tú me besas, mami, la cabeza Otra vez me pongo colorado De ti yo quiero un poco De besos a caramelao Y si tú me besas, mami, la cabeza Otra vez me pongo colorado Oh, 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 oh Que ya me cansé de esperar Oh, 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 oh ¿Y dónde te voy a buscar? 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 ¿Y cuándo, 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 eh? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? ¿Y cuándo, 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 eh? Ahora, 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 ay, ay, ay So! To All My People Around The World Speak This Pa'arriba o Pa'abajo, Pa'abijo, Pa'abijo, Pa'ver Y cuando, cuando, cuando ve Hey, ¿dónde es que yo te voy a ver? Hey, ¿dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies Cuando, cuando, cuando es Y cuando, cuando, cuando es Ahora, ahora, ahora es Y cuando, cuando, cuando es Cuando, cuando, cuando es Hey, ¿dónde es que yo te voy a ver? Hey, ¿dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies Cuando, cuando, cuando es Y cuando, cuando, cuando es Ahora, ahora, ahora es E E E E E E E E E ZULO Oye BRRRISL ESWORQUE Es prophescu de nuestra música Colombia EN ALBER trajecto que se pongan el cinturo Por que este nuevo viaje no esta facil DJ BLAS EN FIN EL MUNDO EN NERO EL ARTESANO BOCHO EH MADU CAKING EL MáXIMAL los super héroes ZULO 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 PUÉס예요 ZULO ¡Suscríbete al canal!